Pienso, mi amor, de Salvador Novo. Pienso, mi amor, en ti todas las horas, del insomnio tenaz en que me abrazo. Quiero tus ojos, busco tu regazo, y escucho tus palabras seductoras. Digo tu nombre en sílabas sonoras, oigo el marcial acento de tu paso, te abro mi pecho, y el falazabrazo humedece en mis ojos las auroras. Está mi lecho lánguido y sombrío, porque me faltas tú, sol de mi antojo, ángel por cuyo beso desvarío, miro la vida con mortal enojo, y todo esto me pasa, dueña mía, porque hace una semana que no cojo.